Agua mañana, señorita, que la marea se ha caído Una bonita, una bonita, una bonita, una bonita de tu boquita Una bonita, una bonita, una bonita de tu boquita Quiero empezar que no eres real, no estamos en la vida de metal Así que deja bailar, te tomo un poco más fácil A mí me Ayer Esto lo reconga Una bonita, una bonita, una bonita, una bonita, una bonita de tu boquita Una bonita, una bonita de tu boquita Es la pareja, es la pica inda Por divina cae